El Caribe Mexicano está presente en el Tianguis Turístico México 2022 en su edición 46 celebrada en Acapulco, Guerrero, del 22 al 25 de mayo, en el que participan representaciones de los 32 estados de la República, asistentes de más de 70 países, 600 expositores y 700 empresas, además de turoperadores, representantes de aerolíneas, agencias de viaje y prensa especializada. El Pabellón del Caribe Mexicano es uno de los más grandes en la Expo Mundo Imperial con casi 800 metros cuadrados y donde se tiene una agenda de negocios de cerca de 2.500 citas en 30 mesas de trabajo y 10 stands para los destinos turísticos de Quintana Roo. Como parte de la Delegación del Estado, encabezada por el gobernador Carlos Joaquín González, asisten 120 representantes del sector turístico del destino. El secretario de Turismo Estatal Bernardo Cueto, el director general del Consejo de Promoción Turística Darío Flota, además de las representaciones municipales. En cuanto a la agenda de la Secretaría de Turismo y del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, está conformada por reuniones de negocios con aerolíneas, turoperadores, diferentes empresarios del sector y con diversas representaciones estatales para continuar la reactivación turística del Caribe mexicano, así como atención a medios de comunicación. El tianguis turístico es el escenario perfecto para continuar consolidando al Caribe mexicano hacia una franca recuperación económica, mostrando la gran oferta turística que poseemos, afinanzando nuestra conectividad, pero sobre todo ver una nueva forma de hacer turismo a la par de mantenernos como el destino favorito de América Latina. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.